Sí, 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 sí Me gusta la cerveza caliente Amigos del canal de Alcohólic Videos El Odín Chingándose una cheve con el lomero Se nos quedó en el carro y el Odín se va a poner pedo Vale, vamos a dar fría Eso estaba caliente Le hace gestos a la cerveza fría No le gusta la cerveza fría Cerveza caliente Córtale podcast Hasta aquí Alcohólic Videos Odín está esperando que se caliente su cerveza